Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludamos en el amor del Señor. No los conocemos, pero aún así damos gracias a Dios por sus vidas. Yo soy Nilton. Yo soy Lizzie. Y queremos narrarles muy brevemente, o trataremos de ser breves, para poder contarles un poco de nuestro llamado y de nuestro viaje hacia Angola, hacia el África. Todo empezó en el corazón del pastor. Él al conocer al doctor Juan Emilio Palacio, le nació en el corazón poder enviar a misioneros al África. Y él me había comentado ya que existe una clínica donde la iglesia en Angola sirve y es de gran ayuda para las personas en Angola. Entonces, nosotros éramos novios y nos compartió para que oremos por este ministerio. Luego Dios se encargó individualmente de prepararnos. Mi esposa, que en ese tiempo éramos novios, se fue a estudiar al Instituto Bíblico Palabra de Vida. Yo me quedé trabajando en un centro médico. Pasó el tiempo, ella retornó. Luego de finalizar su segundo año, nos casamos y fuimos juntos al Instituto Bíblico, donde yo estudié un año y ella ayudaba o colaboraba en ese lugar. Al retornar, ya teníamos la convicción de servir al Señor a tiempo completo, pero aún no sabíamos el lugar. Y Dios se encargó de ir cerrando puertas. Cuando estábamos en duda vino el doctor Lionel Palacio, que es el hermano del doctor Juan Emilio, y nos compartió acerca del proyecto de Angola. Nos mostró fotos y realmente yo creo que él nos convenció realmente. Y desde ese momento sentimos un deseo en el corazón de poder conocer y de poder saber un poco más de este lugar. Oramos al Señor y pedimos su guía. Y el Señor individualmente, a través de nuestros devocionales, nos confirmó que debíamos de ir a Angola para poder servirle. A mí me habló en Isaías y mi esposa luego va a hablar sobre qué versículos y cómo nació en su corazón de poder ir a África. Bueno, yo desde niña soñaba con ser misionera. Y aunque no lo crean, soñaba con un día ir a África. Bueno, yo de niña pensaba que ir allá era el mejor lugar para ser misionera. Eso yo pensaba de niña, obviamente. Porque miraba los videos, escuchaba historias misioneras acerca de ese lugar. Pero era un sueño de niña. Pero nunca pensé que esto llegara a hacerse realidad ahora. Realmente solo puedo decir que es la gracia de Dios. Como dijo mi esposo, Dios nos confirmó de manera personal. Dios nos confirmó por medio de su palabra. En ese tiempo yo estaba haciendo mis devocionales en jueces y en ru. Y era lindo ver cómo Dios nos confirmaba de manera personal, pero casi al mismo tiempo. Cuando nos juntábamos a compartir lo que Dios nos había hablado, nos dábamos cuenta cómo Dios nos estaba desafiando para poder ir a África. Realmente es maravilloso. Lo único que puedo decir, cuando es Dios quien hace las cosas, Él sorprende. Ya estamos a pocas semanas para estar en ese lugar tan esperado. Estamos muy ansiosos y expectantes de poder ver lo que Dios hará este año allá. Por ahora, solo vamos por un año para poder ver, conocer el ministerio que se está realizando allá. Ya luego Dios dirá hasta cuándo nos quieren África en Gola. Pero de algo que estamos seguros y creemos es que este es el comienzo de una linda historia. Así es. El Señor realmente sorprende y lo está haciendo a través de nuestra iglesia y a través de muchos hermanos de diferentes lugares que nos están apoyando y no solamente en oración. Agradecemos a Dios por eso. Y le vamos a contar brevemente también sobre las labores o el trabajo que vamos a realizar en Angola o en África. Yo voy a trabajar como médico en el centro. Mi esposa va a trabajar en la parte de secretaria y también va a ayudar en la parte de farmacia. Y son innumerables las tareas en la iglesia. Hay trabajos con niños, trabajos con adolescentes. Hay un instituto bíblico en el cual también vamos a poder enseñar la palabra de Dios y lo que Dios ponga delante de nosotros, vamos a hacerlo. Tenemos el corazón dispuesto y sabemos que Dios nos va a ayudar a realizarlo. Muy bien hermanos, este era el pequeño video que queríamos presentarles, que no es tan pequeño como se han dado cuenta. Hablamos mucho. Pero queríamos compartirles, que Dios los bendiga mucho, los amamos aún de lejos porque tenemos el mismo sentir en el Señor. Chao, que Dios los bendiga. Saludos desde Cobija. 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 Gracias.